El presidente del Senado anuncia que el método para la refrendación de los acuerdos de La Habana se deben definir desde el Congreso. Retraso a obras de cuarta generación a debate en el Senado. Estamos hablando de cinco concesiones que deberían ya estarse desarrollando en Santander. Senadora Doris Vega desempolva proyectos que obligaría a colegios a dictar educación sexual. Y lo que más de verdad hoy nos tiene atemorizados es cómo las niñas del sector rural no tienen un mínimo conocimiento de todos estos temas. ¿Qué opina la gente de impartir en los colegios educación sexual obligatoria? Y es un tema que los padres no ven de descuidar. Estas dos pequeñas volvieron a vivir gracias a Soy Doy. Yo vine por unos refrigerios, más no me imaginé que después de esos refrigerios también ellas me iban a tender la mano con otras cosas. Les tenemos los trinos de la semana. Estuvimos un día en familia con la senadora Nora Tobar, una mujer rodeada de hombres. Como puede ver estoy rodeada de solo hombres, pues ninguno me atiende, me toca a mí solita. Bienvenidos a ANS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Congreso de la República analiza las salidas a la refrendación de los acuerdos de paz. Hay varias alternativas legales y nuestro compañero Jairo Jacómez se encuentra con el presidente de la corporación, quien nos adelanta sobre esas iniciativas. Así es, Jair, Marcela, Televidentes, pues me encuentro precisamente con el senador Luis Fernando Velasco, que nos va a aclarar hacia dónde apunta todo este tema para refrendar los acuerdos pactados en La Habana. Senador, ¿hacia dónde, cómo le fue la reunión de anoche y hacia dónde pinta todo eso? A ver, intentemos resumir lo que se ha avanzado. Primero, es evidente que si estamos hablando de refrendación de acuerdos, de implementar acuerdos, es porque hay una negociación bastante avanzada. Esa es como una primera noticia. Segundo, cualquier tipo de reforma que se tenga que hacer va a ser por la vía institucional. O sea, si vamos a hacer un acto legislativo, ese acto legislativo tiene que venir al Congreso. Viniendo al Congreso, el Congreso tendrá que tomar decisiones. Se necesita un mecanismo jurídico que les abra un espacio para que ellos puedan no sólo hacer políticas, sino reintegrarse a la vida civil. Cualquiera de esas construcciones se negocia entre dos y las termina construyendo por nuestra parte el Congreso de la República. Bueno, senadora, muchísimas gracias. Bueno, estas son las posibilidades que se tienen para refrendar precisamente estos acuerdos. En los próximos días comenzará la sesión número 40 de diálogos en La Habana. Es por la información, sigan ustedes en estudio. Claro que sí, Jairo, muchísimas gracias. Los retrasos en la adjudicación de obras de cuarta generación en los departamentos de Santander y Norte de Santander será motivo de debate en la plenaria del Senado. La preocupación del senador Jaime Durán está en que mientras en otras regiones las mega obras avanzan, en su región ni siquiera se han adjudicado. Nosotros hemos visto que han avanzado la adjudicación de las concesiones en Antioquia en primer lugar, después en el occidente, después en la costa y nos dejaron por fuera los santandereanos. Según el senador santandereano, son vías de gran importancia para el oriente colombiano las que esperan por empezar su adjudicación. Estamos hablando de cinco concesiones que deberían ya estarse desarrollando en Santander, con inversiones superiores a los dos, tres billones de pesos. Los corredores viales son Bucaramanga-Barranca-Bermeja-Yondó, Bucaramanga-Pamplona, Bucaramanga-Barbosa, Barbosa-Zipaquirá, Duitama-Málaga-Pamplona y Barbosa-Puerto Araujo. La plenaria del Senado fue escenario para verificar el cumplimiento de los acuerdos luego del paro campesino del año 2013. Según el citante al debate, de los acuerdos del paro agrario del 2013, el 41,7% han sido cumplidos, el 20,2% no lo han sido, el 15,6% están parcialmente cumplidos y el 22,5% se encuentran sin verificación. En el debate también se revelaron aspectos primordiales que afectan al sector agrario. El Estado no está comprando productos nacionales, no se están controlando los precios de los fertilizantes y lo que demostramos es que en vez de bajar, después del paro, los precios de los fertilizantes han subido. Sin embargo, este debate consiguió un dinero adicional para inversiones en los departamentos y el COMPES 3811 de Nariño. 390 mil millones de pesos es el compromiso del Ministerio de Hacienda para financiar una serie de proyectos que se han presentado en los departamentos y que estaban sin ninguna financiación. Finalmente, el gobierno aseguró que sí ha cumplido y que estudiará de fondo los precios que afectan al sector. La Comisión Quinta discutió el presupuesto para el sector agropecuario en el 2016, que será de 2 billones de pesos. A lo largo de la discusión, los senadores del Centro Democrático y del Polo, como Jorge Enrique Robledo, aseguraron que hasta la fecha el gobierno no ha cumplido con los acuerdos y que los TLC apuntan a afectar el sector lechero. Por su parte, la senadora Maritza Martínez pidió al gobierno con urgencia cambiar la política agropecuaria del país para no seguir atropellando a un sector que necesita más inversión. Ante los altos índices de inseguridad que afectan al gremio de taxistas y también de pasajeros, se proponen cámaras de seguridad en los vehículos. Establecer cámaras de vigilancia dentro de los taxis es la propuesta del senador Bernardo Elías. No solo quedará beneficiado con este proyecto los usuarios de los taxis, también los taxistas que sufren atracos todos los días para quitarle el producido. Según el legislador, esta será una herramienta fundamental para disminuir los índices de inseguridad en este servicio de transporte. Sabemos nosotros que los malandros y las personas, los atracadores o los delincuentes, a los que más le tienen miedo a las cámaras o quedar metidos en un sistema de televisión. Sostuvo que la inversión es mínima frente al gran beneficio que representa su iniciativa. Tenemos estipulado que vale alrededor de un millón de pesos. El proyecto ya fue erradicado ante la Secretaría del Senado. El programa presidencial de cero a siempre, que busca que en Colombia ningún niño sufra de hambre, podría convertirse en ley de la República. La idea es que siempre existan los recursos para que todos los niños en Colombia se acuesten y levanten alimentados y nutridos. Porque necesitamos que sea una política de Estado y no una política del gobierno de turno. Le vamos a garantizar con esto la alimentación a los niños menores pobres de Colombia. Esta alimentación será garantizada con la carga nutricional que un niño de cero a seis años merece para su desarrollo. Debe haber una decisión de que esa es una prioridad. Invertir en la niñez, tiene rentabilidad social, rentabilidad política y abre camino para la construcción de una sociedad en paz hacia el futuro. De ser aprobado el proyecto, sería una de las leyes más importantes del Congreso para el Desarrollo del País y por la Niñez de Colombia. La ley sobre discapacidad garantiza el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación. Esta es una buena noticia para los pensionados en Colombia. Un proyecto reduciría de 12 a 4 por ciento sus aportes en salud. La iniciativa busca generarle a los pensionados más estabilidad económica y que en esta etapa de la vida tengan más recursos económicos para sus necesidades diarias. En aras entonces de un tratamiento igualitario es que los pensionados coticen para la salud el 4 por ciento y no el 12 como ocurre hoy. El proyecto ya se había presentado, pero por tiempo de legislatura no fue llevado a debate. Llega un momento donde se requiere que tengan un ingreso suficiente para atender sus necesidades que son mayores, en la edad mayor también, en la edad ya en la que se encuentran pensionados. Se estima que en Colombia existen 1.6 millones de pensionados y que reciben una mesada de menos de dos salarios mínimos legales. Los municipios generadores de fuentes hídricas recibirían un beneficio económico por surtir de este líquido a otras regiones. En la iniciativa se establece un sistema de compensación a los municipios que son afectados con el desarrollo de proyectos hídricos y que además surten de agua a otros. Que muchos municipios donde se genera el agua para el consumo humano y para el uso industrial no están recibiendo ningún beneficio. El proyecto contempla que los municipios que reciben el beneficio del vital líquido de la factura se destine el 2 por ciento para compensar a los municipios generadores. Por la explotación del agua se debe recibir una compensación o una regalía o como la queramos llamar, pero en todo caso que beneficie a las comunidades donde se está generando el agua. En el articulado se establece también medidas de protección, recuperación y preservación de las fuentes de agua y las compras de predios para conservar los recursos hídricos en todo el país. En el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, el Congreso premió a quienes a través de su labor han contribuido con la construcción de un mejor país. El exministro, ex congresista y ex embajador Juan Gómez Martínez fue el ganador de la medalla Luis Carlos Galán por sus acciones en los distintos cargos públicos y privados que ha ocupado. He tratado de trabajar por el país con justicia, con honestidad, con transparencia y ahora me hacen este gran honor. Por su parte, la patrullera del Amazonas Milady Panaifo Amia fue la ganadora de la medalla Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana. También entidades como Colombia Líder y la Agencia del Inspector General de Tributos fueron acreedoras de estas medallas. Estamos empeñados en de verdad que nuestro trabajo deje huella, entonces que haya un reconocimiento de estos para nosotros es muy importante, estamos muy felices. A su turno, el senador Juan Manuel Galán dijo que la lucha contra la corrupción debe estar apoyada por todos los colombianos. Es muy importante que tengamos en Colombia cada vez una sociedad civil más organizada, más fuerte, más consciente de su papel, de su responsabilidad. Hoy en el ABC les recordamos de qué se trata la ley de multinivel y su relación con los vendedores independientes. ¿Qué reglamentó la ley de ventas multinivel en Colombia? Dispuso que en el registro mercantil debe constar que la compañía ejerce labores de multinivel, además obliga a que los vendedores independientes tengan contrato. ¿Qué tipo de contrato deben tener estos vendedores independientes? Uno donde se especifique el objeto del contrato, derechos y obligaciones de las partes, plan de compensación, requisitos y forma de pago, datos de las partes, dirección de la oficina física de la compañía multinivel y causales de terminación. ¿Qué otras obligaciones tienen las compañías multinivel con los vendedores independientes? Deben suministrar la información necesaria del producto que están ofreciendo, deben ser claros en los porcentajes de recompensa, los eventos de bonificación e incentivos y los esquemas de ascenso. ¿Qué entidad vigila el cumplimiento de esta ley? La Superintendencia de Sociedades, que puede ordenar hasta la suspensión de las actividades de la compañía multinivel en caso de incumplimiento de la ley. En Para Contar, nuestra directora Azucena Liébano con la senadora Doris Vega. En el mundo, 16 millones de adolescentes quedan en estado de embarazo. Las cifras en Colombia también son preocupantes. Por eso hoy nos acompaña la senadora Doris Vega, que acaba de presentar un proyecto para frenar en alguna forma este tema. Senadora, bienvenida a Noticiero del Senado. Cuéntenos, ¿cuáles son las cifras en Colombia? De 230 mil nacimientos que han ocurrido este año, más o menos 50 mil son de niñas entre 10 y 14 años. Y 20 mil entre niñas de 15 años a 19. Y lo que más de verdad hoy nos tiene atemorizados es cómo las niñas del sector rural no tienen un mínimo conocimiento de todos estos temas. Por eso usted está proponiendo el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Es precisamente para evitar y ayudar a que a través de la educación, de la comunicación, este observatorio contribuya a que de una u otra manera se bajen esos niveles de embarazo. Pero también estoy pidiendo en el proyecto de ley que haya, así como hay la cátedra del medio ambiente, de la paz, de derechos humanos, también exista el de educación sexual, pero que sea integral y obligatoria. Obligatoriamente los colegios deben enseñar educación sexual desde temprana edad a los jóvenes. Como es a muy temprana edad que las niñas están teniendo relaciones y están quedando en estado de embarazo desde los 10 años en adelante, entonces lo que decimos es que es obligatorio desde el preescolar, primaria y secundaria para que ellas vayan teniendo, aparte de la educación de su hogar, también la del establecimiento educativo que les permita saber qué consecuencias y qué problemas les acarrea tener embarazos hasta temprana edad. Senadora, gracias por acompañarnos en el noticiero del Senado. Gracias a usted, Azucena. Soy Azucena Lievano, la próxima semana más temas para contar. Y precisamente le preguntamos a la gente qué opina de que haya una clase obligatoria de educación sexual. Según estudios de Profamilia, los adolescentes tienen problemas en enfrentar adecuadamente su sexualidad y reproducción, a pesar de que ya existen programas de prevención y promoción de la planificación. Sí, estoy de acuerdo porque hace parte de la educación. Mucho embarazo de adolescentes, por eso debía haber eso. Los embarazos son por falta de información. Y es un tema que los padres no deben descuidar, pero si hay una autoridad en materia de esa educación sexual, es la Biblia. Qué mejor que los maestros y los educadores que tengan mejor pedagogía y mejor tacto para orientar a los niños. Es necesario porque hoy la juventud está como muy de verdad como desorganizada, entonces sería bueno. En el lindo municipio de Paipa, en Boyacá, la Comisión Sexta del Senado analizó la problemática educativa de esa región del país. Sin embargo, la triste ausencia fue la de la ministra de Educación. Cobertura, calidad, pertinencia y una amplia infraestructura son apenas una de las fallas en la educación de los boyacenses. Así lo denunciaron los senadores de la Comisión Sexta en Paipa, Boyacá. La situación en Colombia es dramática. Merece llamarle la atención al gobierno nacional. Decirle con toda la certeza que la política educativa que se ha aplicado en el país o al país en los últimos 25 años ha fracasado. Son 120 municipios afectados según la Secretaría de Educación. Yo creo que el gobierno debe ser consecuente con lo que propone. Si la ministra quiere jornada única, tiene que habilitar los colegios para la jornada única. Sumado a esto, la cobertura educativa en las áreas rurales se hace cada vez menor. Vamos a contar con dos o tres estudiantes en lejanos sitios, donde los docentes tienen que hacer grandes travesías a pie o a caballo para llegar a esos sitios. Son cerca de 60 mil jóvenes boyacenses que no tienen acceso a la educación. Y seguimos oyendo estas quejas, donde vemos una reducción significativa en los presupuestos de educación. La mala calidad de los alimentos, la nutrición y la salud fueron otros temas. En ese noticias se encontró en Cundinamarca uno de los paisajes más hermosos de la región del Gualibá. La Ley General de Turismo busca consolidar a Colombia como un país competitivamente turístico a nivel mundial. En el alto de la vieja límite de los municipios de Nimaima y Vergara, a 1.300 metros de altura, encontramos este imponente paisaje natural. Estamos sobre la cordillera oriental de los Andes. Este es un paisaje montañoso totalmente espectacular. Y es justo aquí donde está el cable vuelo más largo de Sudamérica. Tiene alrededor de 1.150 metros de largo. En su parte más alta tiene 300 metros. Se alcanza a tener una velocidad de 80 kilómetros por hora más o menos. Muy genial, es muy chévere. Al principio te dan muchos nervios, vértigo, pero pues ya más adelante tú te relajas. La imponencia de este paisaje natural es un ingrediente adicional que tienen los turistas que visitan esta región de Cundinamarca. Otro de los atractivos de esta región es el Festival del Arriero, que reúne cada año las tradiciones campesinas de los habitantes de Vergara en Cundinamarca. Deportes extremos, paisajes naturales únicos y la amabilidad de sus gentes hacen de la región del Guadalivá uno de los destinos favoritos de turistas nacionales y extranjeros. La ley 1655 reconoce la drogadicción como un asunto de salud. El Estado cataloga la adicción a las drogas como una enfermedad y está incluida en el plan obligatorio de salud. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. El senador Luis Fernando Duque radicó ante la Secretaría General del Senado un proyecto de ley que busca crear jornadas nacionales de conciliación. El senador Edinson Delgado destacó la importancia que tiene el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez para la cultura colombiana. Esto es alegría, esto es paz, esto es espiritualidad, esto es amor, esto es nuestro Petronio Álvarez. Fue aprobada en segundo debate la iniciativa que busca utilizar los saldos de las cuentas abandonadas en obras de infraestructura para el país. Con el fin de fortalecer los lazos de amistad entre los dos países, la mesa directiva del Senado se reunió con miembros de la Embajada de los Estados Unidos. La inmensidad del llano, los momentos en familia, su gente y las tardes de cabalgata hacen parte de la vida de la senadora Nora Tobar. Hija del llano, la senadora Nora Tobar nos abrió las puertas de su casa para contarnos cómo cumple su rol de esposa, madre y congresista. Tengo que cumplir en tres días en Bogotá, dejar a mi familia, me ha dado muy duro, muy duro, esta parte sí ha sido muy dura para mí, por eso apenas terminan las plenarias, así sea a las 10, 11 de la noche salgo corriendo para mi tierrita, como lo digo. Le gusta atender a su familia y los domingos es el día en que puede hacerlo. Hacerles el desayuno, servirles, atenderlos a ellos, como puede ver estoy rodeada de solo hombres, pues ninguno me atiende, me toca a mí solita. Lleva 26 años de casada y su esposo reconoce su liderazgo en la familia. Logra a ella unirlos a todos, más de 50 personas aproximadamente y eso es un disfrute bastante interesante los fines de semana. Asegura que no es una consagrada deportista, pero los años le enseñaron que el ejercicio es salud. Cuando estaba en el colegio, con tal de no hacer ejercicio, entraba a la banda de guerra, porque los que pertenecíamos a la banda de guerra del colegio, no hacíamos gimnasia. O mínimo tres veces a la semana, a tener una cita con Nora Tobar, o sea conmigo, pensando en mí, no me dejo agendar nada temprano para poder hacer ejercicio, pues lógicamente por salud. Pero la vida de la senadora Nora Tobar tuvo un alto en el camino. En el año 2000 fue víctima de un secuestro durante cuatro meses por la FARC. Saliendo de Bogotá, nos abordaron y nos entregaron a la FARC. Resultamos en el páramo de Sumapaz. Asegura que durante el secuestro, un episodio marcó su vida. No se me olvida nunca el 21 de septiembre que era mis cumpleaños. Me dejaron esposada a la una de la mañana en una montaña sola. Eso para mí me marcó la vida muchísimo. Ayuno valora todo, todo. La comida, a mi familia. Atrás quedó el secuestro. Nos contó por su amor al llano y a todo lo que lo rodea. Yo soy muy orgullosa de mi región. Yo he sido enamorada de todos los rincones y de la cultura, de todo lo que produce mi región. Y he sido una embajadora de promocionar mi departamento como destino turístico. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta está de acuerdo con que su voluntad de donar órganos quede plasmada en la cédula y licencia de conducción. Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Diroger. Si estoy de acuerdo, ya que hay muchas personas que están en lista de espera de algún donante. Arroba Col Despierta. Creo que donar es lo mejor que puedo hacer para ampliar mi vocación de ayudar a otros y consignarlo en documentos lógico y útil. Arroba Juan Fernando Guz 5. Que viva la donación de órganos y que sea controlado por el gobierno para evitar el tráfico ilegal de órganos. Participe en el sondeo semanal. ¿Está usted de acuerdo que se incluya la cátedra obligatoria de educación sexual en los colegios? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba José David Name. Alimentar mal a los niños en colegios públicos es imponerles una sigilosa pena de muerte. Reaccionemos contra esta corrupción. Arroba Velasco Luis F. Colombia está en un momento en que más que subir el tono de nuestra voz para ser escuchados, debemos preparar los oídos para escuchar a otros. Arroba Nora García B. Se debe crear una nueva política láctea que mejore competitividad y reduzca los costos de producción, insumos, equipos, abonos, etc. En un castillo al norte de Bogotá los niños se encuentran un espacio de vida y felicidad. La madre de dos pequeñas recibió apoyo en nutrición y amor en la fundación Soy Doy. Esta es la gente que construye país. Luna y Sol son la luz de la vida de Vanessa. Sus dos pequeñas nacieron con discapacidad y necesitan cuidados especiales. Pero al norte de Bogotá, en el barrio El Codito, esta madre encontró un castillo. Es el castillo de la fundación Soy Doy. Yo vine por unos refrigerios, más no me imaginé que después de esos refrigerios también ellas me iban a tender la mano con otras cosas, ¿sí? Y más aparte, pues yo acá hago un trajito pequeñito, pero con esa platica que yo me gano, yo me ayudo con pañales para mis hijas y cositas. Soy Doy construye país para toda una comunidad que es golpeada por la violencia y la inseguridad. Ahí los niños reciben amor, cuidados y un suplemento nutricional. Acá tenemos alrededor de 300 niños apoyados diariamente. Ellos reciben refrigerio y también pasan parte de su tiempo como están ellos en jornadas lúdicas. Tenemos una empresa de servicios de alimentación con todas las, digamos, especificaciones de ley. Queremos producir nosotros los recursos que necesitamos para podernos sostener. El castillo es el refugio donde los pequeños se sienten como príncipes y princesas. Aquí venimos, podemos jugar, o hacemos urugami o película. Hay un portal para poder hacer donaciones en línea, para poder escoger el proyecto al que quieren aportar o de pronto inscribirse como donantes permanentes o plan padrino. Soy Doy aporta un granito de arena para combatir la desnutrición. Esta es la gente que construye país. Y si usted tiene una historia para destacar, lo invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en arroba noticiero senado y en Facebook como noticiero senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo en arroba velasco luis f. Y bien, con esto llegamos al final de esta misión. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete!